Tenemos el orgullo de que nos visite un elenco marplatense que está nominado a la Estrella de Mar por actuación masculina. Así que bueno, muy contentos con eso. Bien, ¿con qué obra llegan? Bueno, llegan con una obra que se llama El Veneno del Teatro, que habla un poco de hasta dónde llega un actor para ser auténtico arriba del escenario y cuál es el límite que tiene con la vida real. Así que es una obra de Adolf Sirena, y bueno, con esta postulación que ellos tienen para el premio Estrella de Mar, un premio muy importante, están emprendiendo una gira que los trae por Olavarría, los trae por Tapalqué, Azul, y terminan acá en el Galpón del Abuelo, en Trenquelauca. Juan, quien está ternado a la Estrella de Mar, cursó conmigo en la Universidad de Tandil, en la Universidad del Centro. Hicimos Interpretación 1 y Interpretación 2 en la universidad hace muchísimos años, en el año 2001. Y bueno, el otro día cuando anduvimos de gira por Mar del Plata, él hace rato que ya quiere venir, me fue a ver la función y me dijo, dice, la verdad que estamos muy contentos con El Veneno del Teatro, nos está yendo súper bien, están invitados a festivales internacionales también. Dice, vamos a hacer una gira, quiero terminar allá en tu ciudad. Así que para nosotros es un orgullo poder tener una obra que realmente está muy bien catalogada.